pues buenos días buenas tardes y buenas noches yo soy dracon y vámonos con el desembalaje de este caje 929 teclado mecánico o híbrido de la marca marvo con full rgb backline 12 teclas mecánicas y teclas antifantasma aquellas teclas que cuando estás jugando te vayan a mandar el escritorio y te saque de tu partida de la marca marvo y bueno que me ofrece este teclado el caje 929 con un escudo hermoso precioso de la cola de un escorpión pues bueno tiene muchas funcionalidades entre ellas las teclas macros que es tiene un diseño gaming para todos aquellos que jugamos en computadora estamos en el pc master race y las teclas antifantasma para que no se te vaya a salir estos son los colores de rgb los que funcionan son como alrededor de siete colores y vamos a destaparlo el teclado caje 929 un gran teclado yo creo que un diseño muy bueno una marca muy buena de gran calidad ya lo verán ustedes es un teclado pesado tengo que mencionar lo que si está pesado no es como cualquier teclado que hayas utilizado comúnmente yo creo que estará con el peso rotando de una laptop y bueno es el manual con imágenes para que te vayas guiando de lo que vas a hacer las funciones que tiene del macros y de la combinación de colores no su mini disco que si bien no tienes lector de disco que hay muchas computadoras ya hoy en día que ya no usan estos artefactos pareciera que están pasando de moda y bueno los descargues de la página y ese es el cable de protección trenzado y pues bueno concentrada usb 2.0 como identificas el 2.0 de la 3.0 pues por el color este es blanco y el 3.0 es azul un cable reforzado y bueno vamos a sacar el teclado que la verdad es que si está pesadito está interesante y es un muy buen teclado él lo ves de color negro es de aluminio tengo que mencionar que es aluminio está pesadito tiene partes ahí forradas un reposamuñecas que te hará las horas de juego muy muy cómodas muy muy relajadas y no te lastimarás por estar jugando varios mucho tiempo con tus juegos favoritos escuchemos las teclas mecánicas membrana mecánicas membrana y de otro lado membrana y mecánicas ahí está ahora vamos a ver las grandes tonalidades de que tiene de color eso serían todas y ahora vamos a ver los diferentes tipos de color que tiene porque me ofrece este teclado allí están no son muchos pero son suficientes para divertirte en una discoteca mientras juegas en las noches de diversión en tus juegos favoritos un teclado que si bien las teclas mecánicas son las que están iluminadas las que se ven las letras y las flechitas y pues bueno que tiene gran gran funcionalidad en cuanto a la comodidad el desempeño que tiene sus teclas macros y pues bueno creo que este teclado cumple con lo que promete muy pesado muy resistente pareciera que si se cae te vas a quedar sin un dedo del pie porque está muy pesado y pues bueno es el teclado de la marca amargo que debes debes darte la oportunidad de probar si es que eres el principiante o ya eres avanzado en lo que es el gaming y quieres saber qué se siente usar estas teclas mecánicas que son el hoy por hoy de los gamers yo me despido soy dracon nos vemos hasta la próxima buenos días bye bye